Tres desconocidos que se desplazaban en una motocicleta CG color negro atracaron en la mañana de este miércoles a un doctor en el área de emergencia de una clínica del municipio de Rinares. Se trata del médico José Ureña, quien se encontraba de turno en la clínica Doctor Cabral, en la calle Sánchez del referido municipio. El afectado explica lo sucedido. Pues como a las cinco y media por ahí, vinieron y tocaron el timbre de tres personas, unos de un CG negro, eran dos jóvenes y una muchacha, una se quedó, la muchacha se quedó en el hombro de un muchacho como mareada, y me dice el doctor, vengan, ayúdenme, que ya está mareada, y cuando yo fui, me encañaron, me llevaron todo, me llevaron la cartera, documentos, 12.000 y pico de pesos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.